Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en el periférico Pablo García Montilla, en lo que es en la dirección hacia el entronque Alerma y la carretera Liria de Selva a Seiva Playa, donde, pues bueno, un motociclista que ya fue trasladado de emergencia a un hospital. Ya fue trasladado de emergencia a un hospital debido a las lesiones que presentan al rostro, pues terminó derrapando de vino, aquí hay grava en el pavimento, ya los elementos de la Policía Estatal Preguntiva tomaron conocimiento de ese raporte y pues bueno, ya tiene la vía, pues el carril donde se registró este accidente, donde el motociclista sufrió el derrape. El derrape, pues ellos, en ese carril en lo que los paramédicos de la Cruz Roca atendieron, ahí lo lleva la ambulancia de la Cruz Roca, los ha trasladado de emergencia a un hospital debido a las lesiones que presentan al rostro, ya los elementos de la Policía Estatal Preguntiva, pues se encuentran en el lugar, llevaba esta sombrilla a esta persona en esta motocicleta y pues al parecer al hospital de especialidades fue donde lo llevan, debido a que ya una lesión en el rostro y terminó pues derrapando en este tramo de la carretera Campeche-Lerma, con dirección hacia el poblado de Lerma, el entronque que lleva de igual manera hacia lo que es la carretera libre, hacia Iba Playa. Pues es la información, ya este, pues esta es la motocicleta en la que circulaba este hombre, que pues ya fue trasladado de emergencia a un hospital debido a las lesiones que presentaba, al derrapar aquí en la carretera, en el periférico Pablo García de Montilla. Pues es la información, que pase muy buenas tardes. Ya los elementos de la Policía Estatal Preguntiva, pues tomaron conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito, aquí donde un motociclista derrapó en el periférico Pablo García de Montilla y quien ya fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado de emergencia a un hospital para su atención debido a que sí llevaba lesiones en el rostro y partes de la cabeza. Pues que pase usted una excelente tarde.